Imaginas lo fácil que hubiera sido si no intentaras golpear tan fuerte. Imaginas lo cómodo si no hubieras tenido que ver los obstáculos desde el suelo. Quizás estarías más tranquilo si el orgullo lo permitiera. Habría sido mejor trabajar menos duro. ¿O tal vez no haber pisado nunca una lona? ¿Intentado un deporte diferente? ¿O abandonado tras tu primer entrenamiento? Sí, hubiera sido fácil. Pero has nacido para luchar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No deter baik el mulheres? ¿Por qué? ¿Por qué? El primer entrenamiento es punto de mi opinión.